Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Legos World, bienvenidos a mi mundo. En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los showdowns que tenemos activo, que es este, el de duelo de mecánicos de elite de color morado y veremos que coche es el que hace el mejor tiempo para este showdown y veremos el cambio de marchas de este coche. Antes de empezar, deciros que aquí arriba a la derecha os dejo un enlace directo para poder uniros a mi canal como miembros premium y poder disfrutar así de ventajas exclusivas, vale, entráis, echáis un ojo, hay diferentes niveles, recordaros que en el último, en el diamante, tenéis también, además de otras cosas, acceso a servicio de desvaneo de cuenta y agregar autos especiales, entre otras cosas. Vale, pues sin más, vamos a empezar el vídeo, vamos a verlo primero, que coche es el más rápido para este showdown. Vamos a ver los que tengo en posesión, que está por aquí y efectivamente va a ser el que vamos a abrir ahora mismo en pantalla. Para este showdown, que son todo Nissan creo, el más rápido va a ser el 2017 Nissan GTR R35. Como podéis ver y sabéis, es un coche de elite, por lo tanto hay que ponerlo a máximo de nivel de elite, 35, y tenerlo puradeado a tope con todas las piezas de fusión, piezas de nivel 6, etc. Ok, ya sabéis cómo va, así que sin más vamos a ir a modificar para ver cómo hay que modificar el vehículo para que haga dicho tiempo. Vale, vamos a poner el óxido nitroso a 2,21, la transmisión final a 2 y los neumáticos a 0. El dinamómetro va a marcar para la media milla 7,225, pero la teoría nos dice que va a hacer un 7,100, ok. Eso es, depende de lo que lo practiquemos, ya lo sabéis. Yo he estado haciendo 7,140 aproximadamente, vale, y tampoco lo he practicado demasiado. Pero bueno, ahí andará, 700 y algo, vale, así que sin más, vamos a ver en la propia vuelta de prueba cómo se hace el cambio de marcha, sobre el shift pattern y de ahí pasaremos luego a showdown. Vale, pues en este vehículo lo que vamos a hacer es un arranque perfecto, que lo haremos cuando estemos acelerando a tope y soltaremos cuando veamos el sombreado rojo del 1, ok. Pues hacemos arranque perfecto, inmediata a segunda, buena profunda a tercera y nitro, y el resto de las marchas entre 7,400 y 7,600 revoluciones por minuto, ok. Repito, arranque perfecto, inmediato a segunda, buena profunda a tercera y nitro, y el resto a 7,400, 7,600 revoluciones por minuto. El tiempo, 7,100, vamos a ver qué tiempo se nos da ahora. Creo que se me ha enganchado alguna marchilla, pero bueno, más o menos un tiempo decente, vamos a ver. Vamos a ver qué tiempo marca, y hemos hecho un 760, ¿vale? Ya os digo que hace un rato que no corro con este coche, hay que practicar sobre todo el arranque, pero si te puede hacer 720, 730 he estado haciendo, ¿vale? Como no está nada mal el tiempo, nos vamos a ir directamente a showdown, para ver qué tiempo hacemos allí con arranque manual. Y así de paso vemos el showdown que tenemos activo. Os recuerdo que es el morado, creo que era. Efectivamente, el morado, duelo de mecánicos de élite. Le damos a competir y vamos allá. Os recuerdo, arranque perfecto, inmediato a segunda, buena profunda a tercera y nitro, y el resto a unas 7,500 vueltas, ¿vale? Entre 7,400 y 7,600, pues ahí tenemos las 7,500 revoluciones por minuto. Vale, pues vamos allá y a ver qué tal con el arranque manual. Se me ha enganchado la primera, pero bueno, para ganar da de tiempo de sobra, porque estamos en las primeras carreras, pero hay que perfeccionar esos tiempos para poder bajarlos. Yo creo que ahora me va a ir un 7,2 seguramente, porque he hecho un arranque muy malo. 7,331, ya lo he dicho, he hecho un arranque pésimo. Pero bueno, vamos a... hay que ir perfeccionándolo, ¿ok? Como ya sabéis, yo os doy la teoría, os digo cómo hacerlo, pero cada uno tiene que practicarlo, porque según el arranque, si sale mejor o peor, hay gran diferencia de tiempos, ¿ok? Ahí hemos perdido dos décimas en el arranque. Ahora bastante mejor. Vamos a ver qué tiempo marca, esperemos que un 700 y algo. Aunque no me da tiempo a ver si el arranque era perfecto o no, pero bueno, más o menos ahí han dado, 7,43. No está nada mal, así que con esto nos vamos a quedar, chicos, porque tampoco pretendo que el vídeo sea excesivamente largo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle likes, dad muchos likes, dejad muchos comentarios para poder visibilizar el vídeo. Recordaros que en la descripción del vídeo os dejaré enlaces de interés, como el enlace directo a mi Patreon, por si alguien me quiera apoyar por ahí, para poder uniros al canal como miembros premium, cómo instalar Game Guardian, mejorar los coches, conseguirlos, etc. Y no olvidéis tampoco suscribiros al canal, que no lo esté, y darle a la campanita para que no os perdáis ningún tipo de contenido. Antes de finalizar el vídeo, como siempre, dar un agradecimiento especial a los miembros premium del canal, que son Alberto G. de México, José Luis López Díaz de México, Óscar Castillo de Ecuador, Rodri OL de Chile, The Punisher ATR de Argentina, y Gamer de México. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Sois un apoyo grandísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gente, chao.